para hacerles o recordarles de las obligaciones que tienen para cubrir la demanda de estacionamiento que han generado y desde luego evitar conflictos porque esa sobredemanda se está satisfaciendo en las zonas habitacionales aledañas, causando incomodidad a vecinos y lo que queremos es evitar conflictos. Estuvimos coordinadamente con la dirección de tránsito, con operadora de estacionamientos, LIMIP, desarrollo urbano y bueno, se tomaron ya algunos acuerdos en el sentido de mejorar el señalamiento que deben de dotar los mismos comerciantes. Ya hay un predio disponible para generar un estacionamiento de una buena capacidad, estamos hablando cerca de 7.000, 8.000 metros cuadrados, en donde se va a generar un sistema de transporte muy local para dar servicio a ese corredor. Por parte de desarrollo urbano, estamos en contacto y de hecho acudieron aquí también los vecinos de la calle del Trigal. Vamos a estar pendientes en el transcurso de la noche y mañana, en este fin de semana, para procurar primero evitar fricciones y para ver que realmente se esté respetando esas zonas habitacionales. Muchas gracias Gracias